1. 2. 2. 6. 10. 12. 12. 12. 13. 15. y 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